Hola, hola Luchito, ¿cómo estás? Te saludo a Rulo acá Bueno, amigo mío De varias andanzas Rulo del canal de reacciones Rulo es casi músico y del canal de viajes Vagando sin rumbo Y hoy, mi estimado, te quiero Recomendar una banda que descubrí hace poco Y que Me tiene bien loco, la verdad Musicalmente es Intensa, muy bien ejecutada Muy creativa Cuesta encontrar banda así el día de hoy La banda Songs of Aguirre No sé, mi pronunciación es muy mala Hijos de Aguirre Tiene muchos temas, pero a mí Hay una que me ha volado bastante en la cabeza Que es Privilegiados 2.0 Porque tiene su versión sin banda Y una versión metal Así que te recomiendo esa Espero que Que la veas La disfrutes ¡Ay, qué bueno! Que estoy contento Porque esa es muy buena banda Así que se los recomiendo a todos Pero en especial Luchito Bueno, a ti Un abrazo, hermano Te quiero mucho Pero más te quiere el choclo Mira ¡Oh, Lucho! ¡Metalebrio! Serás bendecido por el choclo Mira ¡Ah! ¡Ah! No es verdad Ángel de amor Que en este apartado estado Nadie organiza el proletariado Y se explota mejor Seré informado Se cree superior El pavo está más preocupado Por Venezuela Que por la pensión de la abuela Bendita la alienación Vuelvo directo de Alepo De estar con rebeldes A los que respeto El que y la llegada El T-47 Financias las balas Pagan las granadas Que Europa les manda Para desestabilizar Te cuento mi plan Financio partidos Y medios Que culpen a ese refugiado Que viene por pan Es una brecha social natural No te compliques más que te lías El hormiguero es gracioso No el puto murciano Ni ese facudías Tengo mis mierdas Tengo mis días Los ricos también Lloramos de risa Tengo ajo infuso Que soy el tuero social Favorito aquí preso Tengo, 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 tengo todo el power Vengo lento dentro de mi tanque Tú con putas flowers Coño, un poco de violencia Coño Igualame un poco el combate Coño Yo me tengo miedo a estar Y cuando entra Alemania ¡Dunker! No existe nada más gratificante Que este país de mangane Robo y blanqueo a la plebe ignorante Con mi blanco guante zorra repuglante Dicen ilusos tras lustros sudando sangre Va a ganar tanto como lo que vale Con lo que cubro mi olondo Puro con piel de animales agonizantes Entro en el ritmo como un nacional Entro en un instituto con cierto desprecio Buscando al cabrón que ha pintado viva Lenin Encima del Cristo del pueblo Es un atentado contra lo sagrado Un pecado que en sí es perdón Y mucho comunismo Mucho con los pobres Y luego todos con iPhones Cabrones Lleven el ojes cuando todo no basta Una organización solidaria No es que me hundo en mi llate privado En mi playa privada En tu coño privado Lo sé No hay ricos y pobres Todo será antes Antes Vas a tocarme con guantes Ahora hay multimillonarios Y muertos de hambre Hombre No me envidies No soy un minero Un becario Del funcionario Aduliciado Un estibador Malditos privilegiados Allí me colé Y a empresas privatizé Coca-Cola para todos Y un era que te vas a comer Vota a Macron Vota a Le Pen Capital A O Capital B Votas a Hillary O votas a Trump Vota a quien quieras Lo siento rival No me puedes votar Pero tengo el poder Pero si dígame Enciendes así Ajá Son tus derechos Dicen que no van a volver Bibliotecados 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 No existe nada más gratificante Que este país de mangane Robo y blanqueo a la fe de ignorante Con mi blanco guante Forra repugnante Dicen ilusos Tras lustras sudando sangre Va a ganar tanto Como lo que vale Con lo que cubro Mi hola hondo Puro con piel de animales Agonizan Que el adicto de viva España Con un viva no responde Si el sombrero es español Si es español Está currando Que el adicto de viva España Con un viva no responde Si el sombrero es español Si es español Está currando El hombre ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al canal de Lucho Metal Ebrio Primero que nada Esta reacción Me la pidió O la subió al canal Donde estamos Todas las personas Que hacemos reacciones Y subimos contenido musical Rulo El casi músico En el cual vamos a dejar su canal Y también tiene otro canal Que es Vagando Sin Rumbo Si quieren seguir viendo este video Primero vayan a sus canales Suscríbanse Y disfruten su contenido Que es de alta calidad Él es un hombre Que es un viajero eterno Y además es un gran músico Así que Vayan a apoyarlo Si no lo hacen No quiero que estén en mi canal No, mentira Bien chicos Bienvenido al canal de Lucho Metal Ebrio Estamos aquí Privilegiados Escuchamos este temazo ¿Qué puedo decir? Un tema social Que trata acerca de las personas Que están acomodadas De los beneficios De cómo los otros Se tienen que sacrificar Por su empresa Dar la vida Un trabajo Y todo el rollo Y sin embargo No tienen muchos beneficios Y toda tu vida Como un puto esclavo Así que Del sistema Se centra el tema Habla de todo el De todo este tema Digamos De la gente Que está más acomodada Del típico sueño americano Que no es real Que te tengo que ir A buscarte la vida A otras partes O sea Habla de una realidad Que tenemos Yo creo que en todos los países Dice que te preocupas De Venezuela Porque todos sabemos Que en Venezuela Están pasando Una situación compleja Pero no te preocupas De la pensión De tu abuela Es cierto Las pensiones Son una mierda En Chile Y yo creo que En todos los países Son unas pésimas pensiones O sea que tienes 65 años Si eres hombre en este caso Te jubilas Y te jubilas Con una miseria O sea Te mueres en vida Bien Continuando Me gustó mucho la letra Tema muy social Me gustó mucho El rapeo Un rapeo agresivo Un rapeo directo Muy cañero No hay descanso El tema es muy potente Debo mencionar Que la mezcla Es brutal La cantidad de mezcla La cantidad de producción Que tiene esta canción Es un arduo trabajo Y hay que valorarlo como tal Muchas veces Las mezclas se quedan Por debajo O la gente no las valora Pero chicos Hay que valorarlo O sea Es un tremendo Tremendo trabajo Rapiar por lo demás No es nada sencillo Yo lo he intentado No se me da mal Pero tampoco soy un profesional Hay que tener mente Hay que tener ingenio Y rapidez Y cantar agresivo Más todavía Porque hay que darle La intensidad Así que le salió perfecto La canción Me gustó mucho La voz de la chica Que en el fondo Fue armonizando Mucho más Una parte más melódica De la canción Pero brutal Brutal Los riffs Muy cañeros Metal Pero metal también Como quien dice Alternativo Algunos decían Pero es un metal Que tiene este rollo De new metal De rap metal Como quieras llamarlo Incorporan Muchos elementos Riffs Muy cañeros Afinaciones de guitarra Muy bajos Para que suene Mucho más pesado Como debe ser El bajista Suena brutal Cubre los espacios Lo hace de maravilla Y la batería También tiene un trabajo Bastante bien Debo decir en general En general Ya yéndome A lo más directo Todo suena Perfecto Y la canción Se logra En totalidad Es un puto temazo Envíame más cosas Rulo Por favor Chicos Para poder seguir Escuchando este nivel De calidad Porque realmente Suena muy bien Son muy agresivos Y las temáticas Son interesantes Muy poderosas Y muy ciertas Lamentablemente A la gente No le gusta Escuchar la verdad Pero esta es La maldita Realidad De la vida Y del sistema Así que bueno Chicos Que puedo decir Contento De que mi amigo Presente Siempre Digamos Entregándonos Tan buena música Y aunque Él tiene poco tiempo Igual Está haciendo muchos videos En Vagando sin Rumbo Cierto Donde se pega Muchos viajes Y todo Y creo que Viajar Es una de las cosas Más maravillosas Que puede existir En este mundo Así que Vayan a apoyar su canal Y disfruten el video Chicos Nos vemos pronto Cuídense Canales recomendados Relatos del Rock JFR Reacciones Metal Lover TV Sadie Tormont El Vikingo Vagando sin Rumbo Un Viajero Eterno Y Rulo El Casi Músico Chicos Vayan a esos canales